¿Qué es un deporte que puede practicar prácticamente cualquiera con muy poco? Muy malo que sea en la parte de atrás, en el jardín y no cabe duda que influye que lo inventaron ellos y eso hace que triunfe y tenga más éxito. A mí me gustaría jugar de escolta porque no tienes la responsabilidad del base, puedes penetrar, puedes tirar y digamos que nunca va a caer la carga sobre ti, siempre te vas a apuntar a carro ganador, te van a venir los balones, te los juegas y ya está, pero la dirección del equipo no depende de ti. Yo cuando jugaba, que hacía lo que podía, jugaba de escolta, un poco en la función que ha dicho Guille, por lo tanto me hubiera gustado jugar de pivot, ser el más alto, que esto había veces que jugaba contra los que eran dos o tres años más pequeños y los arrasaba. Ha habido muchos jugadores especiales para mí. El que me enganchó cuando era pequeñito al baloncesto a nivel europeo fue Drasen Petrovic porque venía con 17 años al pabellón de la ciudad deportiva y arrasaba al que era en teoría el mejor equipo de Europa, que era el Real Madrid. Y luego en la NBA, digamos que hemos nacido todos con Magic Johnson y con Larry Bird en mi generación, totalmente diferentes y geniales a la vez. Era imposible ya quitarse ese veneno que se te había metido dentro. A mí el jugador que me enganchó al baloncesto fue un jugador que curiosamente empezó jugando en España aquí en Donosti porque lo trajo Gasca para jugar a las Catuac. Nate Davis, yo el primer partido que veo de primera división, de cierta élite del baloncesto español, lo veo en Valladolid con nueve años y jugaba él en el equipo de Valladolid y me impresionó, me enganchó para siempre al baloncesto. Luego de aquella época me gustaba mucho Wayne Brabender del Real Madrid, de la selección española y en NBA, por supuesto, Michael Jordan y Alan Iverson. Bueno, la cultura del baloncesto es más amable, más deportiva, incluso el carácter de los jugadores, aunque sean estrellas, son más cercanos. Es un producto más cercano también a la gente joven, no sé por qué, quizá los chavales jóvenes cuando empiezan a crecer y pegan el estirón, pues de repente notan que pueden llegar por fin a la canasta y se ilusionan con ello, se motivan. El caso es que es un deporte muy divertido. Yo diría que en el baloncesto pasan cosas siempre, continuamente diría yo. Y en el fútbol puedes tener mala suerte y ver un partido con un equipo cero disparos a puerta, otro dos y que acabe cero cero después de 90 minutos más el descuento. Y hay una cosa que puede ser suerte, yo no lo veo tanto para el fútbol, y es que cualquier aficionado puede defender en fútbol todavía hoy que un jugador es muy bueno, aunque no lo sea. En cambio en baloncesto está tan instaurada y tan instalada la estadística y los datos que es muy difícil defender que uno que es malo, pues es muy bueno. Una película, Hegot Game, se llamaba, con Ray Allen de protagonista. ¿Cómo se va a un jugador universitario? ¿Se le va comiendo la cabeza para que firme por tu equipo NBA? ¿Se le va seduciendo de diferentes maneras? Es muy interesante. Yo recomiendo un libro, Jordan Rules, que es un poco la historia de cómo los Detroit Pistons anulaban a Michael Jordan en los primeros años de Jordan en los Bulls. Y película, un poco porque la acabo de ver y se va a estrenar dentro de muy poco, aquí se va a titular Garras, se llama Hustle, y es una película de baloncesto con Adam Sadler y Juancho Hernán Gómez de protagonista. Recordaría un vídeo de los Dire Straits de los años 80, que yo creo que se subió mucho al carro del boom de la NBA. Se veía mucho el Showtime de los Lakers. Eran imágenes del grupo combinadas con grandes acciones en la NBA, justo en un momento en que la NBA era un boom total y absoluto y sirvió todavía más para relanzar la NBA entre el público de todo el mundo. Yo voy a recomendar otro libro, ya que hay oportunidad. Me acuerdo del título, no recuerdo ahora el autor, pero el título es El sueño de mi desvelo. Ahí la has clavado. Y ya te dedicado a todos los Jogar. Yo voy a recomendar otros Jogar. ي 오늘 enesterse sobre la NBA. Primero. El último conjunto de los estudios... Peceralf 148.